El escenario lo entregas todo, refresca tu mundo de musical masivo. Vivo, siento, llanto, vidro, has de escuchar. Vivo, siento. Vivo, siento. Esta vez encontré mi verdadero antídoto que me hizo olvidar a los demás. Nos usan como contrabando en la ciudad, nos usan solo como formas de olvidar, nos usan contra ratas no discriminadas. Nos usan los de abajo para solventar, nos usan contra ratas no discriminadas. De nuevo acá. De nuevo acá. De nuevo acá. Nos usan contra ratas no discriminadas. Nos usan contra ratas no discriminadas. De nuevo acá. 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 Gracias. 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 Gracias.